Un tranquilo vuelo que se dirige de Berlín a Nueva York de repente es atacado por algo misterioso y aterrador. Sin embargo, de algún modo el avión aterriza sin problemas, pero no da señales de vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo provocó? ¿Y cuál es su finalidad con todo esto? Pues averiguémoslo. La aerolínea pone alerta a todas las autoridades, pero al descartarse un ataque terrorista, el mando lo toma el CDC, o sea el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, dirigido en este caso por el Dr. Efran Goodweather. Junto a su equipo, su colega, la doctora Nora Martínez y Buck, aunque aquí es el informático Gene Kett. Al examinar el avión se dan cuenta que todos están muertos, aparentemente sin ningún tipo de violencia. Y sí, aparentemente porque al utilizar luces UV se dan cuenta que ha ocurrido una masacre, además de un fuerte olor amoníaco y ser sorprendidos por lo que al parecer son sobrevivientes. Los cuales son puestos en cuarentena mientras que el resto son llevados a la morgue para obtener respuestas. Y es aquí cuando las cosas se empiezan a tornarse oscuras. Primero, porque aparece Abram Cetrachian, un vendedor de antigüedades que al enterarse de lo del avión nos deja entender sabe sobre este extraño fenómeno. Y va en busca de Ef para decirle que tiene que decapitar e incinerar los cadáveres, pero como es de esperarse, Ef lo ignora. Segundo, porque en el cargamento encuentran lo que sería un ataúd lleno de tierra y que mide como 3 metros. Y tercero, porque los cuerpos presentan un patrón, la presencia de una sustancia blanquecina en vez de sangre. La cosa empeora porque gracias a esta mujer, los 4 sobrevivientes salen de la cuarentena a pesar de la negativa de Ef. Y obvio, esta es una mala idea porque todos presentan síntomas extraños como ojos rojos, sangrado de encías, un característico zumbido y la pérdida de genitales. ¡No jodas! Además de un inexplicable deseo por la sangre. ¿Quién es ella y por qué hizo esto? Más adelante te digo. Ef y Nora se dan cuenta de esto cuando uno de los sobrevivientes accedió a que lo estudiaran para saber qué era lo que le estaba pasando. Y pues terminó convirtiéndose en una cosa horrorosa que expulsa a una serpiente de 2 metros por la boca. ¡El maligno! Tras matarlo y estudiarlo, no terminan por encontrar respuestas hasta que ven a Cetrachian aniquilar un par de estas criaturas. Y es que el anciano ya había conseguido la lista de los que estaban en el avión para visitarlos uno por uno, decapitarlos e incinerarlos. Porque es la única forma de acabar con esto. Ahora, ya en compañía de él entendemos un poquito más sobre lo que está sucediendo. Según Cetrachian, esto es una maldición que se propaga gracias a alguien llamado El Amo. Una criatura antigua que se alimenta de sangre y que es muy inteligente. Pues todo lo que está ocurriendo ya ha sido planeado. Aunque, obviamente, debió haber tenido ayuda. Pero ayuda humana. Y este aliado resulta ser Eldritch Palmer. Un anciano adinerado que, a pesar de su enfermedad, tiene la seguridad de que viviera más tiempo. Y eso gracias a que, con su poder, está ayudando al amo en su misión de acabar con la humanidad. Pues parece que él le ha prometido la eternidad. Explicando así por qué los cuatro sobrevivientes salieron de la cuarentena. Y es que la mujer que te mencioné anteriormente resultó ser amiga de Palmer para que así se expanda este virus. Aunque, claro, ella no sabe las verdaderas intenciones. Sin embargo, como te dije, parece que le prometió la eternidad. Porque hasta el momento nada que ver. Más bien está para las últimas. Y es que, hasta que todas las indicaciones del amo no se cumplan, él no obtendrá nada. El encargado de confirmar esto es este alemán, Thomas Eichors. Otro vampiro que ha sabido camuflarse entre los humanos utilizando traje, maquillaje y lentillas. Ahora, ¿hace cuánto se convirtió? ¿Cómo se convirtió? ¿Y cómo conoció a Palmer? No lo sabemos. Por el momento. Regresando a la cacería, F graba una de estas cosas para convencer a su jefe sobre lo grave que es este virus. Porque me olvidé de decirte que lo sacaron del cargo debido a que lo vieron acabar con el sobreviviente que se transformó. Sin embargo, a pesar de las pruebas, el jefe no puede hacer mucho porque te recuerdo que está bajo el mando de la superior. Y más bien lo denuncia el FBI. Y sí, lo detienen, pero ya te adelanto que no dura mucho. Porque en pleno traslado presencian los hechos y pues en este punto la ciudad ya empieza a ser un caos. Así que, de algún modo u otro, el resto de personajes se van a unir. Tenemos a Vasily Feck, un exterminador de ratas que descubre esta plaga cuando estaba por los desagües. Y cuando sus amigos del trabajo se convirtieron. Dutch Belders, una hacker que fue contactada por Palmer para que haga caer el internet y no se sepa lo que está sucediendo en la ciudad. Aunque claro, ella no sabía las verdaderas intenciones, solo lo hizo por dinero. Augusto Elizalde, o simplemente Ghost, un ex convicto que hacía algún que otro trabajo para Icors. Porque esto lo amenazaba con deportar a su madre y meter por eso a su hermano. Y sí, amenazaba porque el último trabajo que hizo fue trasladar el ataúd de tierra que había en el avión. Kelly, la ex esposa de F y su hijo Zach. Por quien estaban debatiendo la custodia debido a que F era un alcohólico en recuperación. Jean, que resulta estaba trabajando con Palmer, ayudó a Ghost en lo del traslado del ataúd. Y además de brindar una que otra información. Todo para ayudar a su esposa con cáncer. Aunque claro, en este punto ya está arrepentido por todo lo ocurrido. Y pues Nora, que en un principio no estaba de acuerdo con esto de aniquilar. Pero al ver que esto se estaba saliendo de control, fue en busca de su madre y después donde se traquean. Bien, mientras buscan provisiones y Lu se sube. El equipo se encuentra con Fed y después con Doge. Quienes se les unen cuando son atacados por estas cosas. Que por cierto, llamaremos Strigois. Que es vampiro en rumano, pero me quedo con Strigoi porque lo dice donde se traquean, ¿ok? Lo bueno es que como equipo, con luces UV y con bombas caseras, a las justas logran escapar. Lo malo es que Jean fue atacado. Y aunque intentaron ayudarlo, ya era demasiado tarde. Y pidió que lo mandaran al otro mundo antes de que se convirtiera. Ahora, F va en busca de su familia, pero solo encuentra a su hijo. Y en la misión de poder encontrar a Kelly, descubrimos que fue convertida después de ser atacada por Matt, su novio. Siendo sus primeras víctimas, su mejor amiga y su hijo. Por su parte, Ghost está detenido junto a su amigo, después de pelear con un Strigoi. Lo bueno es que esto no dura mucho. Lo malo es que no dura mucho porque en pleno traslado son atacados por su amigo. Pues durante la pelea le había salpicado esta sustancia y se convirtió. Al visitar su hogar, se da con la sorpresa de que su madre y su hermano también se han convertido. Y pues no tiene de otra que marcharse. Para no extendernos, el equipo Cetrakian de algún modo quiere llegar a acabar con el amo. Pues con eso, acabarían con el resto de Strigois. Lo intentaron en un inicio utilizando a Jin para que contacte con Icors. Y luego este los lleve con el amo, pero fracasaron. Y después lo intentaron con Doge para que contacte con Palmer. Y lo enfrenté por haberlo utilizado, pero tampoco sirvió. Así que el único modo es hacerlo por su cuenta. Y así lo hacen. Después de caminar entre rieles y ver bastantes Strigois anidando, llegan a conocer al amo, que como era de esperarse, es una cosa horrenda, con bastante fuerza y muy hábil. Razón por la que no pueden hacer mucho, porque estaba por devorarse a él. Y con un artefacto casero hacen que se escape. Con esto sacan la conclusión de que lo pueden vencer con suficiente luz. Así que utilizan un lugar que sea oscuro, pero que después sea de fácil acceso a la luz. Este será el Club de Bolívar. Uno de los sobrevivientes que en este punto es el único que ha durado bastante como Strigoi. Y pues la batalla se da. Mientras el resto se enfrenta a los pequeños Strigois, Cetraquen va en busca del amo, descubriendo, gracias a su conversación, que se conocen hace mucho y que el anciano lleva tiempo intentando acabar con él. Sin embargo, a pesar de tener ventaja y estar bajo la luz del sol, el amo no muere y logra escapar junto a sus Strigois. La temporada termina con Ghost siendo secuestrado por unas cosas que al parecer son iguales que los Strigois. Y sí, al parecer porque no consumen humanos, en cambio los ayudan. Con Palme recibiendo al fin la sustancia blanquecina, pero no siendo convertido. Y descubriendo que el amo utilizará a Kelly para poder llegar a su hijo y así donde el resto. Platitos que saltee, pero son importantes. En viajes al pasado descubrimos dos cosas. La primera, que Cetraquen y Aikor se conocen, pero antes de que él fuera un Strigoi. Y la segunda, que el querer poder acabar con el amo llevó a Cetraquen hasta perder a su esposa, pues fue convertida y lo único que mantiene de ella es su corazón, que después de mucho tiempo ha terminado en manos de Palmer debido a que los atacaron. En medio de todo esto, la madre de Nora fue atacada y tuvo que hacer lo que se tenía que hacer. El amo puede ver a través de los convertidos. Utiliza las emociones y defectos de las personas a su favor, tales como egoísmo, amor por un ser querido, y por eso Cetraquen hizo saber que utilizarían a Kelly. Además, puede brindarle habilidades especiales a quienes necesita. Un claro ejemplo, Thomas Aikor. Ghost terminó aceptando trabajar para aquellos que lo secuestraron después de conocer a los antiguos. Unas criaturas igual de horribles que el amo, pero que al parecer no se llevan bien, pues tienen el objetivo de destruirlo. ¿Por qué? No lo sabemos, por el momento. Segunda temporada, empezamos con una leyenda narrada por la abuela de Cetraquen, una que cuenta cómo es que el amo se apoderó del cuerpo de un hombre que sufría gigantismo, Yusef Sardún, un hombre que a pesar de su condición era muy amable con los niños y poseía un bastón espada. Sin embargo, después de ser poseído, terminó convirtiendo a los niños de su aldea. Ahora, ¿cómo consiguió esa espada Cetraquen? ¿Por qué el amo tenía el mismo aspecto que los antiguos? ¿Y por qué abandonó ese cuerpo? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, gracias a estas historias, Cetraquen supo que el mal existe y que tenía que destruirlo. Regresando al presente, el equipo ahora está en la guarida de Fett. Zack está molesto por no entender que su madre ya no es su madre. Fett y Dash están empezando una relación. Fett y Nora andan buscando alguna cura. Palmer sigue utilizando su poder para llevar a cabo sus malas acciones. Pero claro, frente a las cámaras finge ayudar contra este brote. Además, conocemos a su nuevo asistente, Coco Marchand, de quien se termina enamorando. Cetraquen está decepcionado de haber fallado con el amo, pero consigue una nueva motivación. Encontrar el óxido lumen, un libro antiguo y al parecer sagrado que puede ayudar a vencer al amo. Goss está siendo entrenado por el líder de estos estrigois buenos, vamos a llamarlos, para que pueda ayudarlos durante la luz del día. Y el amo está escondido, intentando recuperarse del ataque y llevar a cabo su venganza. Para esto, comienza convirtiendo a unos niños, los cuales llamaremos los niños araña. Y convierte a Kelly en su favorita. Le devuelve el habla y con los consejos de Icors también se camufla para llamar la atención de Zack. Bien, lo del óxido lumen llega a estresar a Cetraquen, pero debido a su edad, pues está teniendo problemas con la vista. Y es aquí cuando descubrimos que Abram consume la toxina estrigoi. Pero le hace todo un procedimiento para que no llegue a convertirse en uno. Solo para que le dé suficiente vitalidad para un par de años más. Nora y Jeff consiguen una pareja infectada para poder llevar a cabo sus experimentos. Y de este modo consiguen infectar al portador. Es decir, cuando este lo propague, en cierto tiempo van a morir. Algo que se confirma si funciona porque el amo al darse cuenta de esto los obliga a suicidarse. Ahora, para poder extender esto, F viaja a Washington para poder contactar con su conocido amigo Rob. Pero ya te adelanto que este plan no va a servir porque Palmer se entera de esto, los manda a matar y se queda con el agente infeccioso. Lo bueno es que F se salva de puro milagro y además tiene un nuevo look. Por otro lado, la alianza de Goss con los estrigois buenos no dura mucho porque en un plan de querer secuestrar a Palmer fallan. Porque este los termina aniquilando. Sin embargo, esto provoca la llegada de un nuevo personaje. Quillan, un ser que también es un estrigoi bueno pero más evolucionado. Pues el sol no le afecta porque digamos es un híbrido. Fusión humana y vampírica. Además, también tiene ganitas de acabar con el amo. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al igual que Cetrakian lleva años intentando derrotarlo. La cosa es que con ayuda de los antiguos logra encontrar y nuevamente convencer a Goss y a Cetrakian de trabajar con él. Pero claro, ya te adelanto que aquí cada uno aclara sus puntos. Quillan dice centrarse solo en su objetivo y solo aprovecha el poder de los antiguos. Al igual que Cetrakian que al conseguir el lumen no tiene pensado dárselo a los antiguos, no sin antes matar al amo. Y ya que estamos hablando de él, vemos que después de cumplir con lo de Kelly y los niños araña, está lista para dejar el cuerpo de Sardu debido a las heridas y ahora posee el cuerpo de Bolívar. Al mismo tiempo, vemos que Kelly está haciendo lo suyo de encontrar a Zack y convencerlo de estar con ella. En un principio sí lo consigue, pero al ver que ataca Nora y F, se convence de que no es su mamá. Y pues terminan librándose de ella, por el momento. Ahora, lo del Oxidolumen lleva Cetrakian a contactar con Alfonso Crin, un criminal que es conocido por conseguir cualquier cosa. Así que, ofreciendo sus mejores antigüedades, lo convence de que le consigue el famoso libro. Mientras tanto, Icors se encarga de un nuevo enemigo, la consejera Feraldo, quien está decidido a acabar con las criaturas y ha empezado a proteger distintas zonas de la ciudad. Por eso, a través de un barco, Icors transporta a Strigois para que invadan Red Hood. Sin embargo, a pesar del pánico, Feraldo convence a los habitantes de luchar y pues logran vencer a unos buenos Strigois. Lo que de algún modo convierte a Feraldo y al equipo Cetrakian en aliados. Ya acercándonos al final, Ghost junto a un nuevo amigo, que llamaremos el Ángel de la Plata, recluta más gente para apoyar a Quilliam. Nora, Ed y Zack deciden abandonar la ciudad para ir donde los abuelos de Zack, después de haber confirmado que están vivos, Green llega a obtener el libro y da una subasta, ya que Palmer, por órdenes del amo, no quieren que lo obtenga Cetrakian. Sin embargo, ya te adelanto que Cetrakian lo obtiene. Pero entonces, ¿qué pasó? Palmer se quedó en la quiebra, sino que no hizo la transferencia a la hora de la subasta porque está harto de las indiferencias del amo y pues lo molestó al dejar el libro. Ahora, Cetrakian no la tiene fácil, pues tanto Icors como un Quilliam desconfiado tratan de conseguir el libro. Sin embargo, después de todo un enfrentamiento, Cetrakian logra convencer de quedárselo y pues con eso llamarán la atención del amo. Ahora, lo del viaje no sale muy bien, porque Kelly con el resto de Strigoys atasca la vía del tren y pues todos quedan atorados. Se enfrenta a Nora para llevarse a Zack y aquí todo es malo, porque consigue llevárselo y aparte ataca a Nora, haciendo que se contagie y pues ella decide acabar con esto. La temporada termina con Cetrakian aliado con Quilliam en busca de un nuevo paradero, con Palmer recibiendo un castigo por desobedecer al amo y con F sin Nora y sin su hijo. Datitos que saldría, pero son importantes. Aquí también viajamos al pasado y conocimos más sobre Icors y pues su vida humana era un fracaso, hasta que se unió a la ideología nazi y fue ahí donde conoció al joven Cetrakian. Ya después de acabarse esa etapa, él, al igual que Palmer, estaba haciendo méritos para ser convertido por el amo y fue así como después de súplicas fue transformado. De Cetrakian nos entramos que llegó a convertirse en profesor junto a su esposa. Con esto conoció a Palmer, quien ya estaba obsesionado con encontrar una cura para su enfermedad y lo contactó con la finalidad de encontrar algo sobre el amo y sobre el óxido lumen. Y es gracias a esto que Icors lo encontró. Y no sabemos qué pasó, pero lo convenció de no seguir tras el lumen ni por supuesto estar trabajando con Cetrakian. Ahora sí, espero te haya gustado muchísimo este video. Si es así, ya sabes cómo ayudarme, dándole manito arriba, compartiéndolo y uniéndote a esta familia. Que Diosito lindo me los bendiga, muchas gracias por ver. Adiós, chau chau, hasta luego.